... ... ... ... ... ... ... ... Buenos días señores, ¿cómo amaneció? ¿Necesitas? ¿Cuánto? ... ... ... ... ... ... ¿Es esta leche de leche mejor que lo que tienes en el restaurante? Oh, sí, mucho mejor, fresco. ¿Cuántos años de vender acá? Sí. 25 años. ¿Los Vajas? Una parte, otra parte la compro. Sí. Es decir que yo acopio leche. Compro a otro ganadero para venir a revender yo acá. En las Marías, buscando la carretera Marcea. Sí. ¿Qué fue amor? Suave, suave. Qué chiste. ¿Cuánto? Un litro. Un litro. Un litro. ¿Viene usted la niña? Gracias, Marius. ¿Cuatro? ¿Ah? ¿El galón? ¿Cuánto? Ahí cuatro. Ah. Este es un galón, amorcito. ¿Cuándo? No va a ser cuatro litros. Entre cuatro litros y cuatro litros. Entonces, tres. También es rara la vez que salen estas cosas. Sí, todos los días. Sí, todos los días. Mientras el Señor lo tiene con vida uno, todos los días. No tengo descanso. Sí, señor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo salgo a las cinco de la mañana de mi casa. Ajá. Estoy llegando a las once del día de regreso. Ciertas horas diario. ¿Cómo se llama su caballo? Este se llama el conejo. ¿Conejo? Sí. Muy poco el extranjero, muy poco compra leche. Es raro. Es raro que compra leche. Casi solo los sanjuaneños y los nativos de aquí son los que compran más. Pero los extranjeros no. Es raro el que compra leche. Vamos, Bolivia. Vamos a llamar clientes. Los clientes aquí. Ah, sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? ¿Quién es? En la planta. En el barrio La Planta. ¿Qué es eso, Chocorro? ¿Qué? ¿Eso que está ahí? ¿Eso que está ahí? Ay, amor. Ah, dos litros. Tengo que venirte a esperar dos horas aquí yo. Uno que sea me tengo que esperar. Para abrirle a la cámara. Ya. ¿Qué es lo que cuente? Dos. ¿Y yo qué te debo? Eh, ¿y cuánto? Tú ya no sabes. No sabes ya lo que me debe. No, hombre. ¿Cuánto era? Pues cuatro litros. Para vos, ahora se metieron a cuatro. No. Ay, loco. ¿Cuánto es entonces? Mira y... ¿Te gusta la leche? Sí. Mucho, dígale. Mucho, porque es muy buena la leche. Sí. ¿Cuántos días compras leche? Todos los días compras. No. No lo sé. Es la leche. Hay los huevos y veros. No, no lo sé. Se me la prueba he hecho. Gracias a la orden.